La Agencia Estatal de Meteorología no prevé cambios significativos de cara a mañana en la provincia de Valladolid. Los cielos estarán poco nubosos a primera hora del día, pero podrían ir apareciendo nubes según avance la jornada, ya por la tarde. En cuanto a las temperaturas, se espera que las máximas se mantengan en valores cercanos a los 30 grados. Las más altas se esperan en el centro de la provincia, donde en algunos municipios alcanzarán los 33 grados. Menos calor pasarán en las comarcas del este, donde apenas llegarán a los 30. Por la noche refrescará más que en días pasados. Las mínimas bajarán ligeramente, ayudadas del viento de componente norte que soplará. A medida que avance la semana, las temperaturas irán subiendo hasta el domingo a alcanzar los 37 grados. También suben las mínimas. Volveremos a sufrir noches tropicales en las que no bajaremos de los 19 grados. Eso sí, sin probabilidad de precipitaciones ni tormentas de momento.